El artista más importante de la música romántica, Marco Antonio Solís. Un show memorable que hará historia, con grandes artistas invitados. Mon Laferte, Edith Márquez, Remy Valenzuela, José Madero, Patti Cantú, Alisson y Marla Solís. 23 de Marzo, Estadio 3 de Marzo. Boletos en Ticketmaster. 23 de Marzo, Estadio 3 de Marzo.